Él es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores allá en el Senado de la República, es senador con estudios en el Instituto Tecnológico de Estudios Operadores Monterrey y senador por Baja California. Señor senador, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muchas gracias, hago la aclaración, soy parte de la Comisión de América del Norte. Sí, senador, en cuanto… Yo soy muy interesado, yo soy fronterizo. Claro, oye, no se esperaba el triunfo de Donald Trump, las cosas que vimos la tarde de ayer y en la noche, ya en la madrugada de hoy, agarró por sorpresa prácticamente a todos, inclusive al equipo de Donald Trump, pero sin embargo, lo que nos preocupa son las repercusiones que podrían haber. ¿Qué visualizas tú en el aspecto económico y político? Porque las amenazas que había venido haciendo Donald Trump, al final, cuando sale a dar el discurso cerca de las 3 de la mañana, se muestra mucho más mesurado. ¿Cómo ves tú, como senador de la República, esto que sucedió? Bueno, en el plan macro, yo creo que el Tratado Transpacífico se va a desacelerar por un tiempo, ¿no? Es una cosa muy grande. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, senador. Es un proyecto muy grande. Yo creo que ahorita va a estar en una situación en la congeladora. Del Tratado de Libre Comercio, yo creo que en el tiempo que le queda, todavía no entra el señor Trump y a ver con sus equipos, que no lo conocemos, pues se nos van a dar cuenta de que no es tan fácil porque es un tratado triple, no nada más con nosotros, sino con Canadá, que ya tiene muchos años y que ha causado precisamente un cambio en las economías de los tres países, sobre todo de Estados Unidos. Si nosotros somos su segundo comprador, somos también su segundo vendedor, nuestra balanza de pagos no está así como las que tienen ellos con China, que muy poco les compran. ¿Me explico? Sí, ha habido una codependencia de los países que están incluidos en el Tratado de Libre Comercio, Canadá, México y Estados Unidos, ¿no? O sea, está más o menos equilibrado. Yo creo que uno de los proyectos que sucedió es que la cosa de, más bien de migración y la pérdida de la situación homogénea que tenía Estados Unidos antes como un país blanco, sí les ha preocupado mucho y lo están viendo lo que está pasando en Europa. Creo que esa fue una de las cosas que hizo que la gente se fuera con Trump. Yo creo que en la cosa económica lo que tenemos también que hacer nosotros ya también crecer un poco como mexicanos y definitivamente nuestras relaciones diplomáticas son muy débiles con Estados Unidos. Nos dedicamos más que nada, tenemos una bola de consulados a atender a los mexicanos que están en el extranjero, sobre todo a los que para sus derechos cuando, no más se hace eso, ¿verdad? Cuando algún tipo lo van a poner en cadena perpetua, en la silla eléctrica o como le hagan, hacemos unos relajos espantosos, ¿no? Cuando muchas veces, pues esos ya no son ni mexicanos, son norteamericanos de origen mexicano. ¿Me explico? Claro. Nosotros tenemos que hacer un lobby en Estados Unidos, primero con las autoridades, para precisamente decirles que nosotros somos buenos aliados y que hemos cumplido. Segundo, el gobierno no puede solo, tiene que hacer en este lobby, invitar a la industria, a los que tienen relaciones económicas con Estados Unidos para que se unan en este esfuerzo. Otra cosa que se tiene que hacer es ver los grupos fuertes de origen mexicano, que ya no son mexicanos, ya están norteamericanos, para ver cómo se empoderan ellos, ¿verdad? Para dos cosas. Primero, para hacer valer más su peso, que cada día lo tienen más. Ahora votaron más que en otras ocasiones. Y por otro lado, también a ver qué se puede hacer con ellos de negocio, para un lado o para otro. La comunidad norteamericana de origen mexicano es consumidor de muchas cosas como bimbo, jarritos, todo eso, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero tenemos que ser mucho más dinámicos y mucho más inclusivos. Otra cosa que tenemos que hacer, pues también enfocar. Andamos queriendo en todos lados. Queremos estar quedando bien con todos. O nos decidimos hacer un grupo de América del Norte, o que, ¿verdad? A veces mucha gente aquí dice que hay que coquetear con China. Pues China está re lejos. Si China es un país, aunque es muy grande y económicamente fuerte, es un país pobre como nosotros. Ellos andan buscando mercados, ¿no? Sí, están buscando dónde colocar sus productos. Sí, sí, sí. ¿A qué es más fácil de venderle de todos los Estados Unidos? Te digo, porque yo sí tengo experiencia en eso, ¿no? Claro. Por otro lado, la comunidad americana en México es muy grande, es más de lo que la gente piensa. Y sobre todo, también la inversión para un beneficio mutuo en todo lo que es ensamblaje de automóviles, aviones. Vaya, el 60% de nuestra economía depende de eso. No podemos estar peleándonos, ¿no? Sí, nuestra economía sigue manteniéndose en una economía primaria, ¿no? Cuando la de Estados Unidos es una economía terciaria. Y esta relación que tenemos con Estados Unidos, pues, nos ha ayudado mucho. El país está creciendo porque crece la economía, precisamente, de la exportación. Y no podemos descuidarla de eso. Y por otro lado, que no empiece a haber en nuestro país una situación, así también, de odio hacia los americanos. Porque en realidad nunca lo hemos tenido. Sí, realmente, de manera histórica, Estados Unidos de Norteamérica siempre ha contado con aliados, ¿no? Con socios de negocios. Aquí los americanos que vienen y se retiran, viven muy a gusto, nadie los molesta porque en realidad no tenemos mala situación con ellos. Tenemos mala situación con Trump, ¿me explico? Pero con ellos no. Entonces, que no se polarice ahora una situación en nuestro país, porque de seguro Trump va a bajar. Una cosa es ser candidato y otra cosa es ser autoridad, ¿no? Sí, ya el cumplimiento de la norma y de la ley está acotado por la misma constitución. Ahora, la situación de Trump hay que tomarlo con seriedad porque para nosotros es muy importante. Pero también hay que ver de que Estados Unidos, de seguro ahorita en Siria, en Turquía, en todos esos lados, también andan preocupados. Y allá hay guerra, ¿no? Claro, y además con la posibilidad de que utilicen las armas nucleares, ¿no? O sea, Dios quiera, no, ¿verdad? Pero la realidad es de que nosotros, los mexicanos, no somos un problema grande para Estados Unidos. Lo podrán hacer China, lo podrán hacer los extremistas islámicos. Otra cosa que nunca hemos dicho nosotros aquí, y es cierto, es que nosotros somos cristianos como ellos, los prietitos y lo que sea, pero somos cristianos. Con nosotros no tienen un problema de ideología fuerte. El mexicano va a Estados Unidos a trabajar. Con el tiempo se pule, porque es natural, ¿verdad?, de que la mayoría de los que se van a trabajar a Estados Unidos, pues es gente con muchas dificultades, que le falta cultura, batalla mucho. Pero es gente que no le da problema a la Unión Americana. O sea, les preocupará que somos más proliferos que ellos, ¿no? Por supuesto. La realidad es de que no hay grandes conflictos en ese sentido. Senador Víctor Hermosilla y Celara, por una parte, cuando escuchamos la frasecita esa que dice cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Todo esto que sucedió en las elecciones de Estados Unidos de Norteamérica nos traen por lo menos un reflejo de lo que se podría venir en México, el hartazgo de la población de la sociedad con la clase política. ¿Cómo vislumbras, cómo vislumbras tú todo esto que sucedió en Estados Unidos? ¿Qué experiencias podemos tomar positivas aquí en México para que no lleguemos al punto de traer a una persona como Donald Trump a ser presidente de la República? Bueno, en primer lugar, digamos, hay cosas que se pueden cambiar y hay ciertas cosas que ya se están haciendo. Por ejemplo, hay que bajar la corrupción. La gente está harta de los políticos acartonados que hablan, dicen mucho y hacen poco. ¿Me explico? Sí. Un decir, por ejemplo, ¡ay! Se nos escapó Duarte, pues está muy difícil que ese gordo se escape con facilidad, ¿no? Difícil de ocultarlo, ¿no? La gente está harta de la clase política. Y me incluyo, yo soy senador y yo creo que a mí la mayoría de la gente no nos sabe mentar la madre en la realidad, ¿no? Bajar los gastos, meter a la cárcel a los que han precisamente en cantidades enormes, inimaginables, despalcado al país. Ver una reestructuración que se puede hacer también a través del gobierno federal, de que no vuelva a pasar, que no me digan de que no se daban cuenta. La mayoría de lo que gastan los gobiernos estatales viene de la federación. El centralismo es terrible y los estados se mantienen a base de las participaciones. Entonces, el gobierno federal puede apretarle el buche a los estados. Eso que ni qué. Fíjate que ahorita que dijiste que todos los políticos son prácticamente iguales, pero unos diferentes a otros, ¿no? Como decía George Wells allá en su rebelión de la granja, que unos son más iguales que otros también. Vemos el caso del gobernador interino en Veracruz, Flavino, que fue el que prestó el helicóptero para que se pudiera ir Javier Duarte. Sin embargo, cuando lo entrevistó Carlos Lore de Mola, tempranito ese día, dijo que no sabía cómo es que se había ido y que iba a pedir las bitácoras de la aeronave para saber cómo estaban las cosas y eso. Y después, en otra entrevista con Joaquín López Dóriga, pues ya acepta que él sí prestó la aeronave. Todas estas situaciones de corrupción que se van dando, en algunas en actuación, otros en el robo, inclusive en el peculado, tomar los dineros públicos y llevárselos para hacerlos propios. Otras personas con omisiones, otras personas con quedarse callados simplemente. Hay muchas cosas que se pueden arreglar y la clase política debemos de ver que si no empezamos todos a enmendarnos, esto puede llegar a una situación parecida a la de Trump. Ya, por lo menos aquí ya hay hasta candidatos independientes que han ganado, quizás no con mucho uso, éxito, poco éxito, porque realmente entran y si no tienen los congresos de sus lados, pues se la ven muy difícil. También aquí hay que apretarle tuerca y poner más atención en los cuerpos legislativos. La mayoría de los golpes en la política se dan contra los cuerpos ejecutivos, o sea, el gobernador, digamos, el presidente de la república, el gobernador y los presidentes municipales. Pero los cuerpos legislativos vivimos en una opacidad porque somos muchos y montoneros, ¿no? En algunos casos, ¿no? Pues digo, en muchos casos, digo, esos empréstitos que se dan, se dan por las anuencias de los congresos. Sí, obviamente la ley de egresos, la de gasto, pues es autorizada por el Congreso de la Unión, ¿no? De diputados y avalado por los senadores. No, pues el de ingresos es por nosotros y realmente en esta ocasión, como en muchas, solo muy pocos estamos contra la ley de ingresos. Sí, porque ahí le pusieron más alto el precio del barril de petróleo para fingir que entra más dinero. Y el tipo de cambio, ¿no? Estamos hablando ahí de 60 mil millones de pesos que no van a llegar a tanto. Estamos hablando de que el país está endrogando anualmente con más de 600 mil millones de pesos, ¿no? O sea, cada mexicano ahorita, cada mexicano ahorita debe 85 mil millones de pesos. Cada mexicano. ¿85 mil millones de pesos? 85 mil, 85 mil pesos, digo. Ah, 85 mil pesos por cada mexicano. ¿Ciento veinte millones de mexicanos aproximadamente? Cada uno debemos, para uno será muy poco, pero digo, es un promedio, pero para otros, pues oye, Chihuahua, es una cantidad enorme para un recién nacido que deba 85 mil pesos, ¿no? De los cuales 30 mil más o menos se han hecho en este sexenio. Sí, ya lo quisiera uno para viajes por lo menos en el metro, ¿no? O sea, yo veo que la ciudadanía está despertando, hay más interés, ya lo estamos viendo en la costa legal, revisan más, qué bueno, ¿verdad? Claro, de un día a otro las cosas no cambian, pero sí, la clase política tenemos que acelerar un cambio, ¿verdad? Este cambio es por el bien de todos, más hasta de la misma clase política, acaba rápido, ¿no? Porque pueden venir cosas muy complicadas y en México se puede hacer más o menos una situación parecida a Venezuela y Dios nos libre, ¿no? Tremenda la cosa como Colombia. El polismo es terrible y lo único que lleva son atrasos, ¿no? Senador Víctor Hermosillo y Celara, desde tu perspectiva de la óptica política, tu posición en el Senado de la República, ¿crees que esta elección donde gana Donald Trump sea para ponernos a temblar a todos los mexicanos o para tomar las medidas necesarias? Sinceramente, porque ahorita se van a tener que empezar a hacer pláticas entre nuestro país y el ley, todavía no entra, le queda, digo, va a tener que ser sensato. Una cosa es andar de candidato y otra cosa es ser presidente del país más importante del mundo. Independientemente que ahorita tiene, digamos, una plataforma, se pudiera decir, ideal, ¿no? Porque tiene al Senado, tiene a la Cámara de Representantes. Sí, se llevó carro completo. Y aparte, seguro se van a llevar al que falta en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, pero puede haber una cosa, el mismo Partido Republicano, allá se mueven las cosas diferentes, lo va a empezar a desacelerar, digo, o sea, ¿me explico? Lo van a ir acotando. Sí, sí, y aparte la situación en Estados Unidos de los empresarios es fuertísima, es mucho más fuerte que en nuestro país, ¿no? Claro, porque a final de cuentas el interés del dinero es ubicarse donde más ganen. Senador, te agradezco muchísimo realmente el que nos hayas dado tu punto de vista y la óptica de un senador de la República con respecto a lo que se dio el día de ayer en la Unión Americana. Te agradezco infinitamente tus comentarios. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Es el senador Víctor Hermosillo y Celada. Ya nos dio el punto de vista de él, ¿no? Realmente muchos de los analistas con respecto a lo que se dio el día de ayer dicen, pues sí, es cierto, no sucedió lo que se esperaba, fallaron los pronósticos, sí hubo coincidencia en que Hillary Clinton tuvo la mayor votación con respecto a los electores, pero el colegio electoral que se ha conformado de diferente manera hizo ganar a Trump. Bueno, las justificaciones son muchísimas. La realidad es que nuestro país, México, va a seguir con los mismos problemas que ha tenido siempre. La corrupción, la falta de rendición de cuentas de los políticos mexicanos, por supuesto, es la que tiene a todo el país y a la sociedad, a las familias mexicanas en la posición que estamos. El cambio tenemos que iniciarlo desde acá. Vamos a hablar con Ramsés Pech Razo, nos vamos a ir a un corte y vamos a platicar con él para ver cuál es la dependencia de México con Estados Unidos y si realmente las acciones ejecutivas de Donald Trump cuando tome protesta ya como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica el 20 de enero van a causar problema para los mexicanos. Vamos a un corte. Soy Eduardo Ramos Fuster y regresamos.